Hola que tal amigos, reciban todos ustedes un cordial saludo, Sandra Liliana Yaya Wiltzis, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info.yayatec.cf, les da la bienvenida. Recordemos que este escenario que está aquí, latente, está existente, definido con un propósito, empoderar. Se busca que mucha gente que sigue en línea los videos de Info Yaya Tech emitidos por Sandra Liliana Yaya Wiltzis, sean para poder enriquecer mayormente las habilidades y las destrezas a cada una de esas tantas personas que lo ven. Y es por eso que Info Yaya Tech todo el tiempo está latente, buscando la manera de que la gente pueda construir, de que la gente pueda con esto aprender. Bueno amigos, lo invito oficialmente a la conducción, emisión, locución y desarrollo de este video que va con el título. BetProject 2 número 66, este viene siendo el AJ36, perdón, es el video número 065, perdón, con el AJ36, 065 AJ36, esto pertenece al módulo de mascotas. En el plano de la mascota nosotros pudimos apreciar cómo se le daba de alta a la mascota, cómo se manejaba la consulta, cómo trabajamos la parte de actualizar, cómo se daba la función dar de baja, pero nos quedó pendiente hacer la parte de listar. Entonces en la parte de listar lo que vamos hoy a aprender es cómo fabricar un reporte donde saque la información como para llevarla hacia un carnet. Es decir, sacar en una página, tamaño carta, 10 carnes, pero que en él incluya la información que necesitamos, que en esa pequeña tarjetita como tipo tarjeta, como tipo cédula de ciudadanía, digámoslo así, quede registrado los datos de la mascota con los datos del propietario para que sea cargable en una billetera. Entonces ese es el trabajo que vamos a desarrollar en este momento, en este video. Como siempre, al final del video pues estaré enunciando pues el agradecimiento a cada uno de ustedes por su atención, como también igual estaré haciendo una pequeña pauta comercial de mis servicios como ingeniera de sistemas, pues para las personas que estén interesadas en contratar mi servicio. Bueno, entonces empecemos. Bueno, vamos entonces a empezar por cargar nuestra base de datos BetProject. Que recordemos que esta base de datos BetProject que comenzó en el año 2018, ya completó prácticamente dos años desde que se empezó. Bueno, actualmente lleva 150 de la primera parte y con este son 65 videos de la segunda parte. También quiero decirles a ustedes que aquí ya con este BetProject se trabaja el refinamiento, o sea, estamos mejorando circunstancialmente la aplicación porque pues es una aplicación bastante grande. Y próximamente yo pienso que no en este video, sino en el siguiente estaré soltando la base de datos hasta donde llegamos, hasta donde vamos. Pues es una manera de motivar a la gente pues a que continúe, que siga confiando en IfoYaya Tech. Y que pues aquí pues lo que estamos haciendo con todo este trabajo es patria. Bueno, entonces vamos. Entonces, muestro aquí. Entonces nosotros cogemos aquí a Jiménez Carlos, que es nuestro administrador en este momento, cuyo código es el 9112 y la clave para ingresar es el 123. Oprimimos Enter dos veces. Entonces, esperamos un momentico para que se cargue el sistema. En este caso el menú principal. Entonces ahora lo que vamos a hacer en este menú principal pues es traer inmediatamente la barra principal, que es el ribón para poder operar, para poder trabajar más rápidamente y más fácilmente. Entonces para eso necesitamos entrar en el proceso. Necesitamos activar botones opción. Recordemos que aquí hay una clave que es Dharma T. Ya con eso tenemos detrás visible el ribón con el cual vamos a poder trabajar. Paso siguiente. Vamos a mostrar rápidamente aquí en Mascotas, en actualizar, lo que a continuación tenemos en este formulario. De este formulario, ¿qué cosas nosotros vamos a requerir para el informe? Vamos a requerir el código de la mascota. Vamos a requerir de sus datos de la mascota, la fecha en que nació, la edad y el sexo, como igualmente el nombre y la raza. Vamos a requerir por el lado del propietario, sus datos como son el nombre del usuario, su código, donde vive, dirección, teléfono y pues no sería nada más. Pienso para ahí, no sería nada más ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, esto implica que este formulario es el que tenemos que visualizar, ¿no es cierto? Es el que tenemos que visualizar. Y con función a los datos que tenemos en este formulario, es así como vamos inmediatamente a cargar todo lo que corresponde a ese reporte. Hagamos un clic derecho aquí para poder examinar el formulario en su estructura, vista diseño. Este queda planteado detrás, ¿listo? Entonces, los elementos que se encuentran delante, los vamos a cerrar. Aquí también este que dice menú principal, le vamos a cerrar dándole un clic derecho y diciéndole cerrar. Bueno, entonces acá tenemos en este momento el esquema. Bueno, primeramente lo que vamos a hacer aquí es llamar a través de la hoja de propiedades tomando presente que el control que tenemos activado en este momento es el del formulario. Ahí lo podemos apreciar y de igual manera aquí en el formato también lo podemos apreciar. Mira, ahí dice formular. Estamos ahí, ¿correcto? Bueno, ¿por qué ahí? Porque en la hoja de propiedades, cuando entramos en la pestaña datos, podemos apreciar qué consulta de selección es la que está marcando. La pauta para que todos estos datos se puedan observar. En este caso la consulta se llama QRY-AC-Mascota y esa consulta es la que tenemos que usar o sacar de ella una copia para poder elaborar nuestro reporte. Entonces, bien, aquí, como tal, entonces, le hacemos un clic derecho, le decimos cerrar. Entonces, en este momento lo que nosotros necesitamos es nuestro QRY-AC-Mascota, ¿correcto? Pero, antes que nada, los reportes que vamos a sacar aquí, entonces, vamos a utilizar este término que sería el RPINF. ¿Por qué RPINF? Porque vendría de la opción reporte, ¿sí? Entonces, ese es el que vamos a utilizar. Bueno, entonces, para esto, nosotros requerimos, vamos aquí a utilizar, donde dice todos los objetos de Access, Entonces, vamos a pararnos aquí en la barra de estado del panel de navegación. Y en ese espacio, entonces, vamos a escribir el llamado de esa consulta de selección, que es el QRY-AC-Mascota. Ahí lo tenemos. Ahí está visible. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es visualizar esa consulta de selección. Ahí le damos una vista al diseño. Entonces, vamos a apreciar que en la consulta del diseño, nosotros tenemos amarrado tres tablas. Las menciono. M-Mascota-rayal-piso-historia, que es donde se observan todos los datos de la mascota. MP-Persona-3, que es donde están todos los datos de el cliente, en este caso, el dueño del perro. MP-Personas-1, es donde están registrados los datos comunes que las personas deben de tener. En la misma instancia, tenemos también aquí, en el data query, mencionados el mascota, la fecha de registro, la raza, el nombre, la edad, las letras, el sexo del dueño, nombre perro, que es el nombre del usuario, fecha de nacimiento, tipo, color, foto, zona, clase. Tenemos celular del perro, o sea, de la persona, dirección de la persona. Encontramos el correo electrónico de la persona. Entonces, en total tenemos uno, dos, tres, las del email, la dirección y la situación de MP-Persona-1. La clase de cliente está en MP-Persona-3, la zona, y en lo que tiene que ver con la mascota, todo se encuentra en el historial. En M-Mascota está la foto, el color, el tipo, ¿sí? Entonces, con base en eso, hacemos un clic derecho y cerramos. Entonces, con base en esta consulta, lo que hacemos es simplemente copiar una nueva consulta, que es la que vamos a utilizar, que es la que vamos a utilizar para poder imprimir ese tipo de informe, que es como un carné. Entonces, hacemos un clic derecho y de esto sacamos una copia, pero esta copia que nosotros sacamos, le vamos a destinar un nombre. Bueno, vamos acá, inicio, quitamos esa expresión que dice copia de, con suprimir, con la tecla suprimir, y detrás de QR ya le ponemos el RP-NF. Bueno, entonces ahora que ya tenemos acá este nombre, vamos a accionar acá una sectar. Para tener presente, que se llama RP-INF, QR-Y, Raya al piso A, Z, Raya al piso Mascota. Con este elemento, con este elemento, pretendemos crear un informe. Entonces, vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Primero que todo, nosotros nos vamos a situar, vamos a parquearnos, en el RP-INF, QR-Y, Raya al piso A, Z, Raya al piso Mascota. Y accionamos aquí crear, y nos remitimos donde dice informe. Listo, ya está. Bueno, en este momento, lo que el sistema está haciendo es construyendo un informe rápido, con todos los datos que necesitamos. Pero, claro está que de todos esos datos que nosotros requerimos, pues no todos van a ser trabajados. ¿Sí? Entonces, en este momento, así como está, lo que vamos a empezar a hacer es como quitar lo que no queremos y dejar solamente lo que queremos. Esto implica que tenemos que cambiar un resto el esquema del informe en cuanto al diseño. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer aquí es simplemente hacer un clic derecho, le vamos a decir guardar, el sistema nos va a preguntar, ¿cómo vas a guardar esto? Bueno, entonces vamos a dejarlo con un nombre diferente. Entonces, este se va a llamar así, RP-INF, pero acá le vamos a poner así, RP-INF, entonces vamos a ponerle aquí Carnet, Carnet, Raya al Piso, Mascota. ¿Listo? Bueno, entonces esto se le da a aceptar. Entonces, ya queda destinado este nombre para este informe. Ahora, lo que vamos a hacer con este informe es simplemente variarlo un poco, cambiarlo, de tal manera que nos quede como un carnet. Esto representa que tenemos que trabajar con columnas. ¿Verdad? Entonces, habitualmente, cuando nosotros hablamos de un carnet, generalmente la extensión de un carnet está definido entre casi 6 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pues, en una hoja tamaño carta, eso es lo que cabe, ¿no? La hoja tiene 21 por 28, ¿no? Entonces, pues, nos toca trabajarlo así. Bueno, entonces, vamos aquí. Clic derecho y le decimos vista, diseño. Bueno, ese es nuestro. Este es el trabajo que tenemos nosotros que hacer. Como todo, generalmente nosotros aquí lo que hacemos es cambiar un poco las cosas. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando se trabaja con las columnas, habitualmente, el encabezado del informe, como el pie del informe, no se suele manejar. Porque, pues, como tal, tenemos un espacio muy definido para lo que queremos hacer como carnet. Entonces, pues, hacerlo montándole un detalle al encabezado del informe, como el pie del informe, pues, tiene que ser gradualmente al tamaño de lo que estamos trabajando como lo que es un carnet. Entonces, por ahora, esta información que tenemos nosotros acá montada en el encabezado del informe va a desaparecer. Entonces, se selecciona todo y se va a borrar. Como de igual manera, lo que se encuentra también aquí se borra. Pero, como esto se encuentra conectado con un diseño, el diseño lo tenemos que elegir. ¿Sí? Ahí lo vamos a elegir. Ahí está todo seleccionado el diseño. Entonces, el diseño lo que le vamos a hacer es quitar a través de organizar el diseño. Ahí lo quitamos. Una vez que quitamos el diseño, pues, ya nosotros podemos proceder a quitar los elementos que están en el pie del informe. Ahí se puede ya retirar. Y también vamos a proceder a quitar lo que está en el pie de página, que era la fecha y eso. Entonces, lo único que nos queda aquí a nosotros es lo que se encuentra en este momento presente en el detalle. Entonces, los demás elementos, todos estos como tal, el encabezado del informe, el pie del informe, el pie de página, eso se cierran. Y queda solamente habilitado el detalle. No más. Pero tengamos en cuenta una cosa, que ahí donde dice encabezado de páginas se están exhibiendo los datos, porque nosotros en este momento tenemos que... El origen de registro que se está en este momento visualizando es todo lo que tiene la consulta de selección, que se llama RPINF QRY Raya al piso A, Raya al piso Mascota, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos nosotros, ¿qué es? Coger y retiramos todo esto. Todo esto lo retiramos. Así vamos retirando por partecitas todo. ¿Sí? Aquí vamos a revisar, porque yo sé que tenemos más cosas por acá, entonces también esto lo retiramos, también se quita, ¿sí? Estamos mirando más aquí, pues ya no hay, tenemos nada más acá. Pues ya no hay nada más. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es recoger desde la derecha hacia la izquierda hasta que hayamos habilitado un detalle con una extensión de 9, es decir, que marque hasta acá donde dice 9. Entonces, para eso, nosotros cogemos acá el puntero y lo colocamos así, de esta manera como se aprecia ahí, que es una pequeña línea paralela, vertical, con una flechita que tiene su punta flecha izquierda, punta flecha derecha, entonces ahí se presiona el botón izquierdo del mouse y se va cerrando lentamente hasta que lleguemos a el valor que necesitamos, que en este caso es el valor de 9. Entonces lo vamos cerrando, ¿cierto? Lo vamos cerrando. Ahí. Lo cerramos hasta llegar a 9. Bueno, una vez que hemos cerrado esto al valor de 9, lo que sigue es que en la configuración de página, donde dice exactamente márgenes, le vamos a poner estrecho. Ya, listo. El tamaño se lo vamos a dejar en carta. Listo. Y vamos a trabajar columnas. Entonces él dice que cuántas columnas vamos a utilizar acá. Entonces vamos a utilizar número de columnas, vamos a utilizar 2. Espacio entre fila, dice 0 centímetros, vamos a ponerle un tamaño de como de pronto como del mismo valor de este. Entonces que dice 0,6 tanto, entonces control C y vamos a ponerlo acá en lo mismo. ¿Listo? Listo. Ancho dice 8, casi 9, con un alto de 1.6. Aquí en la columna vamos a ponerle que el ancho sea de 5. De 5. Vamos a mirar así. Bueno. Entonces vamos a dejarle aceptar y bueno, ya ahí ya tenemos eso. Entonces lo que ahora vamos a hacer es simplemente cerrar el encabezado de pie de página y comenzar a montar todos los elementos pertinentes en este espacio. Este espacio, según acá, dice que tiene solo 5. Entonces esto significa cerrarlo por acá. O sea, ese pedacito como lo ven ustedes ahí es donde se van a situar los datos. Entonces ahora nos vamos a dirigir al diseño. Nos vamos a dirigir donde dice agregar campos existentes. Entonces, el primer elemento que nosotros tenemos que montar es el ID mascota. ¿Listo? Y la foto. Bueno, eso es lo primero que vamos a montar. Entonces el ID mascota y la foto. Entonces, acá el ID mascota lo ponemos como por acá. Esto lo ponemos por acá. La fotico, esta palabra foto, esto que es una etiqueta se retira y se deja solamente la fotico ahí. Entonces la fotico la montamos acá en este punto y ahí y la dejamos ahí a ese tamañito. Ahí está. Bueno, esto que dice ahí de mascota y esto, pues esto nos toca dejarlo más chico, ¿no? O sea, el tamaño de esto no va a ser de 11 sino vamos a ponerlo de 8. ¿Listo? y donde dice organizar donde dice tamaño de espacio entonces donde dice ajustar le damos un click para que quede más pequeño. ¿De acuerdo? Quede más pequeñito. Ok, entonces acá en vez de la palabra ID mascota le ponemos solamente ID no más. ok, se cierra acá ahí y esta parte la movilizamos y la montamos aquí arribita ahí esta fotito entonces desplegamos el nodo en medio hacia arriba y el nodo medio inferior lo subimos un poquito ahí y perfecto. Bueno, listo, entonces ahí estamos. Vamos grabando la información que hasta aquí hemos manejado. ok, entonces hasta ahí donde vamos vamos a empezar a montar los datos entonces los datos que vienen siendo entonces primeramente el nombre del animalito ¿no? entonces nombre del animalito entonces nombre entonces acá ahí viene el nombre ¿no? ok entonces esta parte quedaría con el número 8 volvemos y jugamos aquí a organizar tamaño y espacio ajustar para que quede ese tamaño entonces ahí vamos a alinearlo arriba para que quede con el otro ok vamos aquí a pegarlo un poquito más acá listo y bueno lo dejamos ahí viene 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 la fecha en que nació el perrito la fecha en que nació el perrito la edad del perrito sexo del perrito la raza del perrito bueno vamos por ahí ahí entonces todos estos elementos como están ahí los vamos aquí donde dice organizar le decimos apilado luego le decimos formato y entonces lo dejamos todos en 8 ok luego vamos aquí a organizar entonces donde dice esto le decimos ajustar para que quede más pequeño y luego retiramos el diseño y lo que hacemos es apilonar haciéndolo así y vamos a hacer una una disminución vertical varias veces no es cierto ahí está entonces para que quede más pequeñito acá ahí perfecto bueno entonces ya tenemos acá todos estos elementos entonces todo esto pongámoslo con un color negro lo resaltamos ¿no? listo bueno entonces tenemos ahí todos los elementos ya montados acá dice edad sexo raza este que está acá cerremos un poquito más acá y acá le ponemos fecha 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 nacimiento ok fecha nacimiento ahí listo fecha nacimiento ok fecha nacimiento organizar apilar para que para que quede cuadrado listo fecha nacimiento ok edad sexo y raza entonces la edad bueno dejémosla ahí en esa edad sexo raza ok después de esto entonces bueno esta parte de formato acá este montémosle un espesor de línea puede ser así con un color negro negro resaltémoslo ahí está sí color negro ahí está listo ahí quedó mejor ok bueno otra cosa que tenemos que hacer acá con este donde dice hoja de propiedades es que en el formato esa imagen tiene que decir en vez de decir modo de tamaño de la imagen zoom debe decir extender o sea que quede adecuado al tamaño del cuadro bueno después de eso entonces vienen los datos del del dueño entonces el dueño entonces nombre del dueño nombre del dueño nombre del dueño celular del dueño creo que sería conveniente solamente el nombre y el celular no necesariamente tiene que haber más ahí entonces lo mismo acá también vamos al formato le ponemos exactamente 8 le ponemos color negro lo resaltamos luego de eso nos vamos aquí a organizar le decimos tamaño y espacio le decimos ajustar luego de eso vamos aquí a tap apilado luego de eso se lo quitamos acá entonces vamos y en vez de esta palabra que dice aquí nombre per le ponemos simplemente dueño dueño y acá en vez de esto de ser per le ponemos móvil en vez de eso móvil bueno entonces ahora estos dos elementos lo que hacemos acá es a través de tamaño y espacio apilonar o sea entonces le decimos disminución vertical por lo menos unas dos veces listo y lo vamos a montar aquí en este puntico ahí está perfecto cierto ahora lo que vamos a hacer aquí es volver a cerrar esto aquí a nueve no entonces acá esto lo cerramos esto lo ponemos aquí así ok este móvil lo ponemos tal vez de pronto aquí debajo de este perfecto o también podemos hacer lo siguiente este de acá lo bajamos y este lo ponemos acá que este si se puede poner aquí ahí ok y este que es un poco más largo entonces lo dejamos debajo de esta parte ahí está bien ahí corramos con la flecha derecha uno más y listo bueno ahora entonces lo que hacemos acá es alargar esto un poco más que llegue hasta tantecitos de nueve y listo acá pues así como está todos los datos están perfectos entonces vamos a bajarlo un poquito más y un poquito más a la derecha por ahí está perfecto entonces ese es el famoso carnet entonces ese carnet ahora lo que vamos a hacer aquí a través del diseño es montar un cuadro ¿no es cierto? que vaya desde este punto hasta este punto ¿sí? desde este punto hasta este punto pero lo más seguro es que nos va a quedar tal vez aquí vamos a correrlo un poquito más a la derecha ¿no? entonces vamos a cuadrar acá un momentico este id ¿sí? este id mascota lo vamos a cerrar un poquito más y este lo movemos un poco más a la derecha de tal manera que ahora sí cogemos y vamos y lo situamos de tal manera que quede tapado todo ¿correcto? bueno y esto lo cerramos una pizquita ahí yo creo que está bien ahí bueno ese es el famoso carnet entonces este elemento está tapando todos los datos entonces se selecciona pero nos vamos a ir para organizar pero nos vamos donde dice una instrucción de tamaño y orden dice enviar al fondo entonces envía todo al fondo ¿listo? bueno entonces ya una vez que está esto así ese es el famoso carnet ahora vamos a mirar cómo nos quedó entonces hacemos aquí un clic derecho guardamos bueno este reporte que tenemos nosotros acá debe tener algo especial en el diseño y es que cuando dice hoja de propiedades donde dice otras debe marcar emergente ¿con qué propósito? que aparezca digamos yo lo llamo y aparece de última ¿no? o sea encima del formulario tiene que aparecer y en el formato donde dice centrado automático debe aparecer el término sí y donde dice el título ya tiene título debe aparecer carne mascota carne mascota bueno hasta ahí eso es lo que tenemos ¿listo? bueno se guarda la información guardar entonces acá le decimos cerrar entonces ahora vamos a mirar cómo nos quedó ese 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 famoso reporte entonces vamos aquí a donde dice todos los objetos y vamos a ubicar aquí solamente la palabra informes entonces aquí en informes vamos a buscar hacia abajo donde dice carne mascota y le vamos a dar un doble clic a ver qué nos queda entonces como pueden observar amigo o amiga ¿no es cierto? ahí vemos el carnet número 1 el 2 el 3 entonces ahí vamos mirando ¿no es cierto? en este momento ¿sí? esto es lo que tenemos acá ¿sí? vamos aquí a hacer un vamos a mirar tenemos acá el carnet número 1 el 2 el 3 el 4 ¿sí? y en este momento pues ahí vemos que solamente tenemos tenemos literalmente ¿cuántos carnets? 1 2 a ver tenemos acá 1 2 3 me echa a ver 1 2 3 4 5 6 7 o sea quedaron 7 ahí en el tamaño quedaron 7 7 carnes IAE si en este momento por ejemplo nosotros ingresamos una nueva mascota una nueva mascota entonces lo más seguro es que tendremos que ver pues desplegado esta información a 2 ¿no es cierto? ¿sí? ¿sí? es decir que tenemos que meter pues un poquito más de perros para poder ver eso entonces vamos a mirar a ver que tenemos aquí entonces aquí tenemos a Dharma tenemos a Chelsea tenemos a Teo tenemos a Molly tenemos a Tony tenemos a a Duncan tenemos a Lunita ok a Lunita hay una cosa que tenemos que mejorar un poquito a nuestro carnet nuestro carnet en cuanto al cuadro entonces el cuadro en el formato vamos a ponerle que el contorno de la línea sea de 1 2 3 la tercera línea de arriba hacia abajo y el contorno este sea de color negro así para que se vea mejor ahí entonces guardamos la información recordemos que en la configuración de página está en columnas ¿no? y allá en columnas dice 2 ¿no es cierto? ahí dice de 5 ¿no? dice página vertical opciones de impresión bueno eso es lo que está apareciendo ahí columnas listo ok voy a aceptar si por ejemplo nosotros dijéramos espacio entre filas que dijera 6 esto es como decir un 0,5 ¿no? no dijéramos 0,5 sino dijéramos por ejemplo de un digamos de un centímetro un centímetro digamos un centímetro ¿sí? aceptar vea guardar entonces si en este momento nosotros le decimos vista vista previa de impresión entonces miremos cómo nos queda entonces obsérvense que ahí ya podemos apreciar un poquito mejor el carnet si lo pueden ver ahí hay dos carnés hay dos carnés dos perdón hay dos columnas y estamos observando siete carnets es lo que estamos observando aquí ¿ve? entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 es lo que tenemos en este momento ahí ¿ve? bueno entonces así es como viene y queda nuestro nuestro pero démonos cuenta que por ejemplo este quedó en gris este está en gris entonces ¿por qué está pasando eso? bueno vamos a explicar por qué está pasando eso clic derecho vista diseño porque resulta que en la franja del detalle cuando nosotros parqueamos en formato donde dice alternar color de fila aparece un color gris entonces aquí le debemos a decir sin color ya eso es todo clic derecho guardar clic derecho y volvemos otra vez a la vista de impresión entonces ya en la vista de impresión pues obviamente ya todos salen con el mismo color o sea fondo blanco y listo están los dibujitos de los de los perritos y todo eso bueno entonces ya como tal ahí entonces ahora sí encontramos que en esta página tamaño carta caben 1, 2, 3, 4 ¿no es cierto? caben esos carnés si nosotros quisiéramos que no fuera entre espacio aquí no fuera de un centímetro sino menos de eso entonces le seguimos arreglando le seguimos arreglando ¿en qué forma? vamos aquí a la configuración de página de aquí donde dice columnas donde dice aquí un centímetro le ponemos 0,5 0,5 0,5 entonces le decimos aceptar entonces clic derecho y lo volvemos otra vez a guardar clic derecho y le decimos vista impresión obviamente el espacio entre carne y carne tiene que haber disminuido mira disminuyó pero no fue mucho ¿no? fue muy poquito entonces esto significa que no sería 0,5 sino digamos 0,4 por ejemplo para que aquí quepan 5 entonces vuelve otra vez vista diseño entonces volvemos otra vez aquí a configurar página volvemos otra vez aquí a las columnas entonces aquí donde dice 0,513 entonces le vamos a poner 0,4 le vamos a poner 4 a 0,4 aceptar entonces clic derecho guardar clic derecho vista de impresión entonces seguimos todavía mirando que todavía sigue la cosa o sea esta partecita de acá todavía no sube acá ¿sí? todavía no sube ahí entonces clic derecho vista diseño vamos aquí a configurar página vamos aquí a columnas entonces allá dice 0,4 entonces vamos a decirle que sea 0,3 0,3 clic derecho guardar clic derecho vista impresión vamos a mirar a ver que nos pasa entonces todavía sigue ahí en que no pero desen cuenta que el espacio que está aquí ha seguido disminuyendo ¿no? paulatinamente ha disminuido ¿sí? ha disminuido entonces otra vez volvemos otra vez a la vista del diseño entonces vamos a declarar aquí en columnas que no sería 0,03 sino sería 0,2 vamos a mirar 0,2 aceptar guardar y vista de impresión bueno todavía sigue ahí la cuestión latente o sea sigue bajando sigue bajando pero vamos a mirar a ver cómo está lista diseño configurar página columnas entonces está en 0 entonces aquí sería en 0 0,80 no 0,080 vamos a mirar en 0,080 cómo está pueda que que baque o pueda que siga en lo mismo ahí pues sigue en lo mismo sigue bajando entonces esto que significa que eh si nosotros le quitamos un poquito más entonces pueda que pueda que suba acá ¿no es cierto? esto dejándolo vamos a mirar a ver si funcionando con 0,050 nos funciona vamos a mirar a ver o sea uno va buscando ahí hasta que eso prácticamente se dé entonces acá dice 0,080 entonces 0,040 0,040 0,040 guardar no todavía sigue la cosa ahí o sea todo está es en la la situación de de buscar que llegue a bajar tanto de tal manera que pues este carnet pase automáticamente aquí ¿sí? pase automáticamente ahí si uno lo deja prácticamente en 0 por ejemplo si uno lo dejara en 0 vamos a mirar si yo lo dejara en 0 ¿cómo me daría? o sea que no quedara a 0,042 sino que quedara a 0,010 0,010 sigue sigue todavía ahí ha reducido un poco más pero no igualmente se ve que el carnet vaya bajado acá ¿sí? a no ser que uno destinara tal vez aquí en la configuración de página en la columna no dijera uno por ejemplo que fuera de 5 sino que fuera un poquito menor de eso ¿sí? o sea no de 5 sino estimar que fuera de 4 por ejemplo 4 coma por ejemplo 4,900 por ejemplo ¿sí? 4,900 entonces al darle la vista preliminar todavía sigue ahí o sea literalmente esto implica seguirle bajando cuadrar la idea es que a partir de ahí va uno bajando 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 hasta que logre encajar los 5 carnes en el espacio que uno tiene ¿ves? simplemente ahí o sea hasta que este carnet logre bajar acá queda perfecto entonces ya es cuestión de uno ir arreglándolo lo más que se pueda yo lo voy a bajar hasta ahí pero les dejo la tarea de ustedes para que lo logren acoplar bueno pero ya ya se dieron cuenta cómo es la cosa ¿no? ya se dieron cuenta cómo es la cuestión aquí se ve así de esta manera porque aquí no está mirándolo como vista informe no está mirándose como vista de impresión sino como vista de informe porque en vista de impresión pues se ve así ¿ve? así es como se ve ok entonces vamos aquí a cerrar entonces este este informe que tenemos aquí carnet mascota lo tenemos que conectar ¿en dónde? en el menú de mascotas ¿sí? entonces en mi mascota entonces menú pero 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 aquí nos tocas todos los objetos menú 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 mascotas acá está menú mascotas clic derecho lista diseño entonces ¿dónde tenemos que ligarlo? acá donde dice este elemento que dice listar ¿sí? entonces aquí hoja de propiedades aquí en datos entonces si nosotros aquí miramos que tenemos acá ahí dice listar o sea la palabra listar entonces en los eventos ahí donde dice al hacer un clic listar abrimos se muera un poquito bueno entonces ahí vemos el el editor de de visual base entonces acá donde dice listar ahí entonces donde dice case entre comillas le decimos listar entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? cargar el reporte entonces el reporte sería en este caso docmd.openreport entre comillas rp inf carnet raya al piso mascota coma acevi previo listo eso sería todo no más bueno entonces aquí salimos guardamos cerramos entonces ahora vamos a decirle aquí inicial inicio ahí panel inicial entonces vamos a decirle quiero realizar una labor vamos aquí a jiménez carlos listo le damos un enter un dos tres ok entonces vamos ahora a tomar aquí mascotas entonces aquí donde dice listar pues ahí aparece ya nuestro estilo de impresión para imprimir los carnes de las mascotas listo entonces ahí aparece la mascota y bueno eso es todo como tal en este reporte bueno amigo amiga espero que pues haya sido útil la explicación que aquí se acaba de de suministrar entonces este video prácticamente ya lo terminamos quedo con ustedes muy altamente agradecida esperando pues que ustedes muy amablemente me puedan a mí regalar un comentario me puedan regalar un like me puedan ayudar a replicar el nombre de Info Yaya T se puedan suscribir más personas a este canal para que puedan muchas personas más aprender y bien también hacer una pequeña pauta que estoy disponible para las personas que estén interesadas en pedir asistencia asesoría orientación o que también puedan pedir el servicio para construcción de software para el control de sus gastos de sus ingresos de sus estadísticas de su logística de su empresa o de su proyecto si es estudiante aquí estoy latente todo lo que tiene que hacer usted es escribir a la web www.info.yayate.cf o a través del comentario de este video en YouTube lo puede establecer esto llegará a mi buzón de correo y de inmediato yo estaré enterándome de lo que está pasando y usted me estará contando pues qué es lo que quiere hacer hablamos del precio hablamos de la forma de trabajar de la forma como se entrega el material todo esto lo hablaríamos por vía correo electrónico o lo hablaríamos por whatsapp también en mi whatsapp está el número 322-902-3205 igualmente en la web están presentes todos esos datos y a través de ese punto yo les estaré suministrando a ustedes qué valor tiene esto y cómo esto se paga y cómo se entrega la información y ya pues las evidencias que ustedes quieran conocer con respecto a mi trabajo pues las pueden reconocer mirando los más de 1080 videos que están en este momento anclados en youtube muchas gracias amigo amiga y nos vemos en un próximo video hasta pronto y y Gracias por ver el video.